Nosotros queríamos como incluirnos en la universidad y como encararlo desde la universidad que nos acompañe a los que se quieran incluir en la marcha, a poder marchar juntos, a por ahí si sos de otros lados o no conoces a gente, como hemos hecho un flyer, como con una convocatoria abierta, a que cualquiera que pueda, independiente de si conoce o no gente, se pueda incluir y se sienta parte también de la universidad y que la universidad también encare eso desde ese lugar. Y bueno, la convocatoria va a ser en la Plaza de la Juventud, que es la MUNI, a las 17 horas. Ahí nos vamos a convocar todos los de la universidad que quieran ir y vamos a empezar a marchar juntas. Bueno, la idea es esa, que podamos como también crear un espacio donde podamos estar todas y todos como incluidos en eso y sentirnos partes principalmente. Hay muchos estudiantes que se han acercado a participar, que ya se han sumado a esta convocatoria. Sí, se han sumado de diferentes facultades, de humanas, ingeniería, agronomía y veterinarias. Así que está bueno, porque es como de todas las facultades, que lo encaramos desde y para la universidad también. Tenemos planeado hacer como un calendario de actividades, si sean una o dos cada mes, con perspectiva de género, economía financiera con perspectiva de género, trabajo, varios tipos de charlas y también poder convocar y que los estudiantes podamos formar parte de eso también. ¡Gracias!